Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar otra vez del meón del furrial, pero en esta ocasión dando ideas sobre comercialización de petróleo si señoras y señores, ahora el meón del furrial no solamente se orina y hace inventa mentiras y se une a shows en el caso del show con Tareke Leizami, no, ahora también da opiniones financieras, imagínate, este pasó de ser un capitán del ejército a convertirse en, primero en un meón, segundo en un cap, pero de lo de meón nunca lo va a dejar de ser ahora ofrece sus opiniones sobre el campo petrolero resulta que esta semana se ha hablado mucho sobre el ofrecimiento que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro de venderle petróleo a Europa pero Diosdado Cabello dice lo siguiente si es bueno venderle a Europa pero que paguen por adelantado el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, alias el meón del furrial considera que los países europeos tienen una necesidad real de fuentes de energía luego que muchos países decidieran dejar de hacer negocios con el país de la R por el caso de el ataque hacia el país de la U el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón alias el meón del furrial ofreció este lunes petróleo a Europa para que ellos puedan atender sus necesidades energéticas siempre y cuando dijo que lo paguen por adelantado ¿Quién le paga al gobierno por adelantado sabiendo que ellos no cumplen ni años? Ahí está el caso de las negociaciones con Estados Unidos y la liberación de las sanciones al sobrino de Cilia Flores ¿Se ha dado la mesa en negociaciones? No, cada vez ponen una excusa lo mismo pasa con los negocios de petróleo Lo que sí es cierto es que Venezuela tiene petróleo no sólo para España sino para Europa lo único es que tienen que pagarlo y tienen que pagarlo al precio que es y dadas las circunstancias tienen que pagarlo por adelantado así lo dijo en una rueda de prensa el meón del furrial Las circunstancias a las que se refiere son las sanciones económicas internacionales que pesan sobre la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA y también sobre el sistema financiero del país lo que ha restringido la capacidad de gobierno de hacer negocios en este último sexenio dadas las circunstancias tendrán que pagarlo en un mecanismo que permita a Venezuela usar los recursos si nosotros estamos bloqueados ¿Cómo nos van a pagar ellos con la cuenta de un banco en Portugal? si en Portugal nos quitaron el dinero de PDVSA prosiguió Cabello consideró que los países de Europa tienen una necesidad real de fuentes de energía luego de que decidieran dejar de hacer negocios con el país de la R por el caso de la invasión al país de la U tienen problemas con el gas con la gasolina con el combustible con los fertilizantes y Estados Unidos no los va a poder ayudar viene el invierno y es muy severo imagínate cómo se irán a poner el costo de los servicios energéticos en Europa completa sostuvo Diosdado Cabello a juicio del dirigente chavista los países europeos están buscando de una manera u otra resolver sus problemas que ellos mismos se han buscado así lo calificó y si desean contar con el petróleo venezolano tendrán que hacer negocio con Nicolás Maduro a quien no reconocen como legítimo algunos gobiernos del viejo continente repetimos digo Diosdado aquí hay petróleo todo el que ellos necesitan por más de 100 años pero tienen que pagarlo no se lo van a llevar no se lo van a robar bienvenidos siempre y cuando traigan plata y paguen y paguen lo que deben añadió sobre este último punto recordamos eso de no se lo van a llevar y no se lo van a robar es como escuchar a un ladrón hablar de de honestidad quien se imagina señoras y señores que este tipo que está diciendo no se lo van a robar fue uno de los que apoyó a Rafael Ramírez en toda su sinvergüenzura el sal del petróleo todos los reales que se robó no solamente Ramírez sino familia allegados cercanos y ahora viene a tirárselo de santurrón diciendo simple y llanamente no se lo van a robar no se lo van a llevar por favor como decía este programa de youtube ustedes recuerdan ¿verdad? no me jodas Diosdado me despido un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos dedito arriba comparte esta noticia para que todo el mundo se entere de las andeses que dice Diosdado cabello gracias